Alcázar de San Juan ha acogido en el Hotel Intour un encuentro con turoperadores internacionales en el que han participado más de 15 empresas privadas para establecer un marco de colaboración público-privada y seguir avanzando en materia turística. En el acto han participado turoperadores de cuatro países, China, segundo país que más turistas aporta a la región después de Francia, Japón, Colombia y México. Son agencias de viaje que han realizado un recorrido de cuatro días por Castilla-La Mancha y la intención es incluir los espacios de esta región y de esta zona en sus destinos turísticos. Pues estamos aquí y vamos a disfrutar de esta ciudad y estos entornos. ¿Qué nos ha llamado mucho la atención? Nos ha llamado la atención de que tenemos fuera de gastronomía, tenemos mucha cultura y que hemos entrado en un turismo que está muy de potencia, que es el de vivir las experiencias. Hemos tenido la experiencia del taller, hemos tenido la experiencia en la parte gastronómica, el alojamiento rural nos ha gustado mucho, las casas que tienen adecuadas, los conventos. Totalmente es un turismo que nosotros, a pesar de que conocíamos Madrid y sus alrededores, veníamos solamente un full day como nosotros lo llamamos, pero ahora nos damos cuenta que es una ciudad y es su entorno que nos permite abrirnos un poco más al turismo y que no se pierda ni se queden guardadas tantas cosas lindas que tienen. Desde el Instituto de Promoción Exterior consideran que es muy importante que estas agencias conozcan de primera mano Castilla-La Mancha. Lo que les ha llamado mucho la atención es el patrimonio de primeras, desde luego. También me decían que la gastronomía, que es una gastronomía que es muy atractiva, es una gastronomía muy variada y digamos que están disfrutando mucho en estos cuatro días y también digamos que les parece muy interesante la complementariedad que ofrece nuestra región para generar lo que son paquetes de viaje de viajeros que llegan a España y que pueden visitar las ciudades principales, pero que pueden complementar su visita con experiencias y con actividades que son muy auténticas y que les permiten conocer un lado de España más, como digo, real. No tanto de lo que son las grandes ciudades, sino más bien de la España más auténtica. Además, este año es el sexto en el que la región ha batido su récord de viajeros alojados en hoteles y también en pernoctaciones y también por primera vez en Ciudad Real se ha superado la cifra de 60.000 viajeros extranjeros alojados. Y por ello hemos estado cuatro días organizando una agenda de actividades por toda la región que culmina hoy aquí en Alcázar de San Juan y que va a permitir que estas personas conozcan, como digo, todo lo que es el gran potencial que tiene Castilla-La Mancha y en este caso también Ciudad Real y Alcázar de San Juan. Además, durante el día de hoy vamos a llevar a cabo un encuentro empresarial en el cual van a participar 15 empresas de Castilla-La Mancha que van a ofrecer su producto turístico para que directamente este esté disponible para que, como decía, estas importantes agencias de viaje y turoperadores internacionales conozcan de primera mano producto turístico real que puedan a su vez prescribir y ofrecer a los viajeros que llegan a Castilla-La Mancha. Este encuentro contó con la presencia de la alcaldesa Rosa Melchor y la concejala de turismo Bárbara Sánchez Mateos. Conocer de primera mano, no solamente tenemos el turismo tradicional de La Mancha, acompañado de nuestra gastronomía y nuestros vinos, nuestras costumbres o nuestras tradiciones, sino que también tenemos un rico recorrido histórico, prácticamente se puede decir, de la prehistoria y también tenemos un enorme patrimonio que viene aparejado y es fruto de ese recorrido histórico. A todo ello le hemos sumado singularidades, como es la celebración de nuestro carnaval junto con la Navidad o tener moros y cristianos en la ciudad de Alcazar de San Juan, una fiesta que es eminentemente levantina y además tenemos para poder ofrecerles la posibilidad de que conozcan, que sepan que Alcazar de San Juan no es el corazón de La Mancha, siendo esta mancha, la mancha seca que algunos piensan, sino todo lo contrario, somos el corazón de una mancha húmeda con un turismo de naturaleza muy atractivo que también nos hace merecedores de recibir muchísimos visitantes durante todos los años, pero que queremos seguir prolongando en este turismo de sensaciones que utilizamos durante todo el año. Por lo tanto, muchísimas gracias a Lipes y bienvenidos a todos aquellos que quieren venir a conocer Alcazar para ayudarnos en su promoción. Esta reunión cierra el abanico de actividades de promoción organizadas por el Gobierno regional con motivo de Fitur 2020.